Con la confirmación de Alexander Quintero Contreras, alcalde del municipio de Pelaya, como positivo para COVID-19, ya son 10 los mandatarios municipales en el departamento del Cesar que se han contagiado por el virus. Estoy aislado en casa, cumpliendo con las directrices de la Secretaría de Salud. Soy un paciente asintomático y mi estado de salud es estable, dijo el alcalde Quintero Contreras. Anunció además que siente mucha preocupación por su padre, quien se encuentra recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos en Valledupar. Pidió a la ciudadanía, sobre todo a las personas que aún no creen en la situación de pandemia, a que tomen conciencia y respeten las medidas de bioseguridad para evitar la expansión del virus. En el municipio de Pelaya se registran 45 casos positivos. A la fecha, en el Cesar, han sido contagiados los mandatarios municipales Martín Zuleta, alcalde de La Paz, Edulfo Villar de Bosconia, Leusmar Guerra, San Martín, Oscar Osorio, Ríos, González, Celso Moreno de Chimichagua, Danilo Duque de Pueblo Bello, Carlos Mario Calderón de San Diego, Melio Castro de Valledupar y Obelio Jiménez de La Jagua de Ibirico. En el departamento, también se han contagiado los diputados a la Asamblea del Cesar, Raúl Romero y Claudia Margarita Zuleta, además de tres concejales del municipio de Valledupar.